Hola chicos y chicas, bienvenidas, bienvenidos un vídeo más a mi canal Hoy ya por fin, sí que sí, me pongo y he dicho Nuria, tienes que grabar el room tour del estudio porque, porque sí, porque tienes que enseñar ya definitivamente cómo es tu estudio Así que, nada, hay alguna cosilla por medio, pero es que es inevitable porque donde hay un estudio hay creatividad y siempre hay movimiento Así que, bueno, pues que sepáis que hay alguna cosilla por medio porque estoy en un momento creativo navideño ¿Queréis ver cómo es mi estudio? Pues vamos a verlo al detalle Bueno chicas, mi estudio está dentro de un edificio co-working, ¿vale? Entonces, según subís una escalera de la planta inferior Entráis por este pasillito, recorréis el pasillo y os encontráis con mi puerta No tiene pérdida, como estáis viendo Tengo en la ventanita el patio Aquí tengo un poco de publicidad que ya, bueno, si me seguís por los blogs sabéis esto de qué se trata Y desde aquí ya podemos ver mi estudio, ¿vale? También, si recorremos el pasillo, es como un circuito abierto Donde, si no subís por las escaleras, podéis llegar desde abajo, desde la ascensor Que se hace desde abajo Y, bueno, pues recorréis este pasillo Y llegáis a mi estudio Ahora aquí Y justo aquí Pues os encontráis el patio Ahí lo tenéis Y, bueno, pues os invito a que paséis Vosotros primeros Vamos a cerrar la puerta porque hay gente en el aula de al lado que están dando formación Y, bueno, ya os enseño Justo estamos en la puerta ¿Veis? Y, bueno, aquí justo a la derecha, al entrar, está mi escritorio Tenéis mi tarjetita, por si venís Y, bueno, mi ordenador Donde tengo ahí la tableta Y donde edito Y lo hago todo Los teléfonos Un poco de papeleo Y justo aquí a la derecha Os encontráis el silloncito El sofá, más bien Que yo sabía que quería tener en mi estudio Porque, como ya sabéis Hago fotografía infantil De maternidad Y demás Entonces, para las mamis que llegan Para, bueno, para cualquier acompañante Pues que esté cómodo Mientras hacemos la sesión ¿Vale? Justo detrás Para cuando vengan los bebés Tengo el cambiador Que lo ponemos aquí Porque mi estudio es chiquito Entonces tengo que ir Acomodando lo que tengo al espacio ¿No? Y, bueno, pues ahí tenemos el cambiador Por si hace falta cambiar al bebé o lo que sea Y queda un huequito Para que se ponga la mami ¿Vale? En el momento en que no se usa Pues lo pongo detrás Y, bueno, pues está recogido todo Esta zona de aquí Bueno, pues un poco que tengo Alguna cosita que estoy preparando de Navidad Que ya la tengo ya aparcada Un taburete que me sirve Para alzarme un poco En el caso de necesitar altura Para hacer fotografías Y la mesa del ordenador Para que, bueno Mientras estoy haciendo las fotos Se puedan ir viendo Los resultados Y, bueno Si accedemos Como veis el espacio Es amplio Pero tampoco es una nave industrial Una habitación bastante grande Es donde tengo el sitio De hacer las fotografías Que como veis La madera a mí me gusta mucho Entonces tengo ahí Un fondo Que es de madera Como curita O sea, más bien Perdón Madera grisácea Blanquecina Y en el suelo Tengo también Lamas de madera Un poco más oscura Que quito y pongo Según me conviene El suelo Esa está Está ahí en la pared Y, bueno Tengo ahí también los fondos Porque ayer tuve Una smug cake Y tengo un poco todavía Un poco de lío por aquí Ahí tengo los Los flashes Y, bueno Pues ya Esta es la zona Más bien de trabajo Y de fotografía ¿Vale? Estas son más cositas Que tengo Que estoy ahora Pintando para navidad Y justo detrás Tengo la mesa Donde se hacen Las sesiones De newborn La tengo desmontada Porque ahora mismo No tengo pendiente Ninguna newborn Entonces le he quitado Las patitas Que las tengo Por allí ¿Vale? Y eso Un poco aquí La zona De trípodes Fondos Y demás Aquí tengo los fondos Porque ya os digo Hace unos días Un trípode Me dejó de funcionar De apretar Un tornillo Entonces lo tuve que desmontar Hasta que lo he arreglado Y la verdad Es que como ayer Tuve una sesión No he tenido ocasión De montarlo todavía Entonces esta zona Está un poco ahí Siempre así ¿No? Porque necesito ir Quitando y poniendo Y los fondos Que tengo son Blanco Amarillo Y gris A mi el amarillo Me encanta Entonces sabía Que quería tener Un fondo amarillo Y la verdad Y la verdad Es que lo utilizo Bastante Yo ahora mismo Tengo casi todo lleno Y prácticamente No tengo nada De atrezo Aquí Tengo ahí arriba La camita De los bebés Una bañerita Chulísima Alguna cosita Algunas cajitas Alguna tal Pero muy poca cosa Para lo que utiliza Un fotógrafo La verdad Y bueno Pues lo tengo Un poco dividido Por secciones De aquella manera Aquí En los cajones Estos tengo Para hacer Sesiones De smash cake Esta parte De aquí Es un poco Más de oficina Porque tengo Maquillaje Para las mamás Cuando vienen Esta cajita Tengo accesorio Más bien Instrumental Para cuando hago Fotografías De productos Mis libros De fotografías El café Que es muy importante Para las tardes Y pues Las coronas De flores Para las mamis Cuando vienen Y esta zona De aquí Es la de bebé Como estáis viendo Porque tengo Las felpitas Las toallitas Esto también Que es muy importante Que es el desinfectante De mano Cuando se trabaja Con niños Eso es súper importante Y bueno Aquí tengo las felpitas Que la verdad Me encantan Ayer utilicé Esta Y quedaba Preciosa Me encanta Y bueno Aquí para los nenes Tengo los gorritos Colgados Tengo los grab Tengo las mantas Para Preparar la mesa Cuando hago Newborn Aquí están Las toallas Que se utilizan Los empapadores En fin Los fondos Que tengo Un tutu blanco Que tengo también Los fondos Que se utilizan Para el Newborn En fin Esta sección Es un poco Más dedicada A eso El Newborn Tengo ahí Los floccati Las cajitas De madera Las cestitas Lo que vengo Necesitando Para el Newborn Y bueno Aquí he hecho Un poco De zona De almacenaje Porque estas Son las cajas De los fondos Ahí tengo La caja De publicidad Que ya os la enseñé También en un blog Es Mi hija Julia Que es mi principal Modelo Y bueno Pues para cuando Necesito La public Pues aquí tengo Un montón Y aquí también Justo aquí Detrás de esta bolsa Tengo lo que viene Siendo Un Un biombo Son tres puertecitas Que utilizo Para cuando vienen Las mamis A hacer La sesión De fotos Pues eso Cuando vienen Las mamis A hacer La sesión De fotos Se lo pongo Por aquí Para que se cambien Y no tengan Que salir Al baño Y bueno Pues normalmente Por las tardes No hay mucha gente En el edificio Pero en el caso De que sea por la mañana Si que hay gente Entonces Para que no tengan Que salir Y volver Del baño Un poco más Liviana de ropa Y demás Pues entonces Yo creía Oportuno En el biombo Que se cambien Aquí La intimidad Y se realiza Todo en la intimidad Porque la ventana Que hay justo ahí Está tapada O sea No nos ve nadie Y la verdad Es que intento Que el ambiente Que crear Con las sesiones Sea agradable Se sientan cómodos Y eso Que se sientan Definitivamente Como en casa Y bueno Chicas Chicos Por fin Os he podido Presentar Mi estudio La verdad Es que tenía Ya muchas ganas De que lo vierais Al completo Para mi Esto Ha sido Un proyecto Que ha nacido De mi Desde cero Porque cada Detalle Que veis Lo he hecho yo Tanto El logo De mi De mi negocio Lo he hecho yo Desde cero El panel Este que veis En la ventana Lo he hecho yo O sea Todo Todo Lo que hay aquí Lo he puesto yo Con muchísimo cariño Con Toda la ilusión En el mundo Y bueno Antes de despedirme Quería aclararos Que mi estudio Está dentro De un edificio Coworking Os voy a dejar Por aquí Algunas fotos Tanto De la De la fachada Del edificio Como de la entrada Para que os hagáis Una idea Cuando vengáis Que no vayáis Buscando Un localcito Porque estoy dentro De un edificio Más grande Ya os digo El edificio Se llama Ecolaboral Está En carretera De coin Número 45 Es un espacio Coworking Súper nuevo Súper atractivo Está decorado Chulísimo Y yo me siento Súper orgullosa De que mi negocio Este aquí Porque la verdad Es que le da Una imagen A mi negocio Que es la que yo Quería darle Así que estoy Súper súper contenta En la cajita De información Os voy a dejar Todos los datos Para si os interesa Contactar conmigo De forma profesional Y nada más Ahora sí Que os mando Un montón de besos Espero que os haya gustado Os espero En los comentarios Porque quiero saber Qué opinión tenéis De mi Humilde proyecto Y nada Que os mando Muchísimos besos Y que nos vemos Muy 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 pronto En un próximo vídeo Chao